¿Qué es la Caridad del Mundo? Como nuevo Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad y asegurándome sus oraciones. En estos días he recibido muchas cartas de visitadoras, así como de otras hijas de la Caridad. Todas ellas expresan un profundo compromiso de oración intensa para acompañar mi servicio en los próximos seis años. Se pueden ustedes imaginar lo que supone contar con el apoyo espiritual diario de miles de hermanas de todo el mundo. Permítanme expresarles mi profundo agradecimiento, así como la promesa de un regalo, mi oración diaria por cada una de ustedes, así como por sus comunidades, misiones, regiones, vice-provincias, provincias. Quisiera también expresarles mi gratitud más profunda por sus hermosos testimonios de fe, esperanza y amor allí donde ustedes viven y sirven. Los últimos cuatrocientos años, viviendo de la misma espiritualidad vincenciana, colaborando, apoyándonos en nuestro servicio a los pobres, han cosechado tantos frutos preciosos. Que la profundización en nuestra carisma vincenciano, en este siglo XXI, haga de cada uno de nosotros místicos de la caridad. Que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Vicente, Santa Luisa, y todos los beatos y santos de la familia vincenciana, intercedan por nosotros.